Amigos de Yaquis, me gustó saludarlos, mi nombre es Julissa Saavedra y me encuentro en el Estadio Yaquis en la gran inauguración donde la fusión se hizo partícipe de este gran evento. Vamos a ver cómo se vivió este gran ambiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.